En los últimos años se ha generado un debate acerca de la representación de las culturas asiáticas en Hollywood. Un ejemplo de esto es la controversia causada por la reciente película Ghost in the Shell, en donde se cambió la raza del personaje principal, la mayor Motoko Kusanagi, para ser interpretada por Scarlett Johansson. Es esto a lo que se le conoce como whitewashing. Sin embargo, recientemente también ha habido un incremento en las oportunidades que Hollywood le presenta a los actores asiáticos. Nosotros somos la Academia de Cultura Asiática Nishi, y en esta ocasión les traemos una lista con 12 de los artistas asiáticos más relevantes en Hollywood de la última década. 12. Karen Fukuhara. Karen Fukuhara es una de las nuevas caras en el universo cinemático de DC, con su debut en la pantalla grande con Suicide Squad, interpretando a Katana, una red experta con una espada que atrapa las almas de sus víctimas. Fukuhara nació en Los Ángeles de padres japoneses, empezando su carrera como entrevistadora de celebridades en un programa de Disney Channel. Suicide Squad fue su primera película, y actualmente se encuentra trabajando en la producción de su siguiente película, titulada Stray, dirigida por Joe Zeele. 11. Pomme Clementine. Nacida en Quebec, en Canadá, de padre ruso y madre coreana. Pomme Clementine consiguió su primer papel en el 2007 en la película independiente francesa Après Duit. Su primer papel protagónico fue en el 2009 con la película francesa titulada Loop, y fue hasta el 2013 cuando hizo su debut en Hollywood con la película Old Boy de Spike Lee, la cual fue un remake de la película coreana del mismo nombre. Últimamente Pomme Clementine es conocida por interpretar a Mantis en Guardianes de la Galaxia 2 y próximamente en Avengers Infinity War. 10. Benedict Wong. Benedict Wong nació en Manchester de padres inmigrantes de Hong Kong. En 1993 consiguió su primer papel y aunque al principio de su carrera generalmente interpretaba papeles secundarios poco importantes, en 2003 fue nominado como mejor actor de reparto en los premios al cine independiente británico por su papel en Dirty Pretty Things. Recientemente, Benedict Wong es conocido por su papel en el universo cinemático de Marvel como Wong en Doctor Strange y también próximamente en Avengers Infinity War. 9. Takeshi Kitano. Nacido en Tokio, Japón en 1947, Takeshi Kitano es un actor, comediante, director, autor y pintor que incluso produjo su propio videojuego. Aunque es más conocido como personalidad de la televisión y comediante en su tierra natal, en el resto del mundo se le conoce por su trabajo en el cine y en el 2017 se unió al reparto de la producción norteamericana de Ghost in the Shell. Y con esto, no sería sorpresa que en el futuro lo veamos más seguido en películas de Hollywood. 8. Randall Park. Randall Park nació en Los Ángeles de padres inmigrantes coreanos. Después de su debut en 2003 con el corto Dragon of Love, Park logró conseguir varios papeles secundarios en series de televisión como The Office, Curb Your Enthusiasm, New Girl, Doctor House, iCarly y Reno 911. Pero fue hasta el 2014 cuando saltó a la fama interpretando a Kim Jong-un en la controversial película The Interview. 7. Steven Yeun. Nacido en Corea del Sur, Steven Yeun empezó su carrera después de graduarse uniéndose al grupo de comedia Steer Friday Night, compuesto de actores asiático-americanos. Pero su papel más conocido fue el de Glenn Rhee en la serie de televisión The Walking Dead, el cual le dio fama mundial. Además de conseguir varios papeles en series de televisión como La Ley y el Orden y Big Bang Theory y algunos otros papeles como actor de voz, Steven Yeun recientemente formó parte de la producción de Oksha, una película original de Netflix del 2017. 6. Bae Duna. Proviniente de Seúl en Corea del Sur, Bae Duna alcanzó fama fuera de Corea gracias a su papel en Sympathy for Mr. Vengeance, dirigida por Park Chang-wook, y su papel en Air Doll, una película japonesa basada en el manga Kuki Ningyo. Pero fue gracias a las hermanas Wachowski que Bae Duna logró debutar en Hollywood, con papeles en Cloud Atlas, Jupiter Ascending y en la serie de Netflix Sense8. 5. Donnie Yen. También conocido como Yen Chi Tang, este actor y director, coreógrafo y maestro de las artes marciales nacido en Guangzhou, China, vivió hasta los 11 años en Hong Kong y después de eso, su familia emigró a los Estados Unidos. En 1984 consiguió su primer papel estelar en la película titulada Drunken Tai Chi y después trabajó en Once Upon a Time in China Parte 2 junto a Jet Li y como actor y coreógrafo en un gran número de películas chinas. Es por eso que no fue sorpresa que fuera elegido para interpretar a Chirrut Imue en Star Wars Rogue One, además de conseguir un papel en Triple X Return of Xander Cage. 4. Lucy Liu. Nacida en Nueva York de padres chinos, esta actriz fue conocida por su papel en la serie de televisión Ali McPhill. Antes de lograr fama mundial con la franquicia de Los Ángeles de Charlie, película que le consiguió otros papeles importantes como en Kill Bill e incluso apariciones especiales en caricaturas como en Los Simpsons y Futurama. Recientemente la hemos visto como la voz de Viper en Kung Fu Panda. 3. Jet Li. Originario de Beijing, Jet Li empezó su carrera en el cine en China y después en Hong Kong con películas como Shaolin Temple y Once Upon a Time in China. Fue hasta en 1998 cuando logró fama internacional con su papel en Arma Letal 4, el cual fue su primer papel como villano. En el 2016 consiguió un papel en The Expendables junto a Sylvester Stallone y Jason Statham. 2. Ken Watanabe. Ken Watanabe nació en Niigata, Japón y luego de graduarse de la preparatoria se mudó a Tokio para empezar su carrera en el cine. En 1982 fue su debut en la televisión y en 1984 su debut en el cine, en la película MacArthur's Children. Fue en el 2003 cuando Watanabe fue introducido a Hollywood con la película The Last Samurai, papel por el cual fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto. En 2005 apareció en Memoirs of A Geisha y Batman Begins. Sus películas más recientes incluyen Inception, Godzilla y Transformers Age of Extinction. 1. Jackie Chan. Actor, director, productor, doble de riesgo y hasta cantante, Jackie Chan ha sido un ícono del Kung Fu desde el inicio de su carrera en las artes marciales. Originario de Hong Kong, este actor es conocido por realizar sus propias escenas de acción, así como por su estilo cómico en sus acrobacias. En 1976 pasó de doble de riesgo actor y en 1978 consiguió su primer papel importante en Snakes in the Eagle's Shadow, seguido de The Drunken Master, con el cual estableció el estilo de comedia física que lo haría tan popular. En 1998 consiguió su primer papel en Hollywood con Rush Hour junto a Chris Tucker, el cual le consiguió fama mundial. En los años posteriores se estalarizó en un gran número de películas como Shanghai Noon, The Tuxedo, The Medallion, entre otras. En 2010 estelarizó el remake de Karate Kid junto a Jaden Smith y en 2016 retomó su papel como la voz del mono en Kung Fu Panda 3. Y en 2017, después de una corta ausencia en la pantalla grande, se estrenará su nueva película The Foreigner. Esto fue todo por hoy, recuerda seguirnos en nuestro Facebook oficial para más videos como este. Recuerda compartir, darle like y comentar cuál es tu actor asiático favorito. ¡Hasta la próxima!